Y yo por acá de nuevo en un video nuevo. Este cuerpo responde al nombre de Nicanor Zapata, el que siempre le da gracia a Dios que lo mantiene en pie vivo y respirando. Hoy estoy súper feliz, súper contento y agradecido de Dios por una oportunidad más que me dio de servirle a una persona que me necesitaba. La casa de la suscriptora ya está terminada, la entregué en el día de hoy y todo quedó súper espectacular. Les recuerdo que le hicimos varias piezas, las cuales van a ver en el video a continuación y eso quedó fantástico, quedó bello, quedó hermoso, de verdad que me siento contento, me siento feliz. Si alguien de mis seguidores desea patrocinar a alguien con un regalito como este, miren eso es maravilloso, el corazón se siente súper contento. La Biblia enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted da es mejor que cuando usted recibe. Si usted conoce a alguien que usted quisiera hacerle un regalito como ese y usted quisiera patrocinarlo, se pone en contacto conmigo y con gusto le ayudaremos. Le hicimos varias piezas partiendo de un mueble que ya tenían ahí, que me dijo como que no le gustaba mucho, pero le di un poquito de vida a ese hogar. Y eso quedó súper espectacular. Y la tía Carlota nerviosa y desesperada cuando vio este trabajo. Así es que ahí les dejo el videíto, sean felices, cuídense mucho, les damos el amor de Cristo y como siempre acérquense a Dios ahora que hay tiempo, porque va a llegar el momento en que no vuelva oportunidad de acercarse a Dios. Disfruten del video y me dan mi like porque yo sé que me lo gané. Y hasta el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!